Hola, hola, ¿cómo está mi gente bella? Espero que estén todos muy bien. Les saluda como siempre su amiga Lina. Yo regresé con un nuevo video en el cual quiero enseñarles de qué manera corto mis bizcochos hacia la mitad para que me queden parejitos y poner el relleno o también para quitarle la pancita a los panes, a los bizcochos también. Aquí tengo unas herramientas que son especiales, pero también la vamos a hacer utilizando cuchillos. Así es que bueno, mi gente bella, creo que este video va a estar muy interesante y claro que me gustaría que me acompañes a verlo. ¡Comenzamos! Quiero comenzar el video, chicos, diciéndoles que yo tengo estas dos herramientas que son para cortar nuestros bizcochos, para cortarlos a la mitad, para que salgan cada capa de pan derechita. Pero créanme que miren, tengo dos, tengo este y este, pero ¿será que ya pues con la práctica he aprendido a cortarlo nada más con el cuchillo? Y pues estas ya las tengo porque las utilizaba cuando de recién comencé. Pero ya ahorita nunca las utilizo, la verdad ya nada más las tengo aquí guardadas. Este es pequeño, este con este alcancerías a cortar, que sería un pan de 10 pulgadas. Tiene un cable finito aquí. No recuerdo, les iba a decir, donde lo compré, pero creo que fue en la MyCos, pero hace ya bastantes años. Y otro que tengo, este me lo regalaron en un cumpleaños y también lo utilicé en su momento. Miren, este es para cortar, ajusta hasta para cortar las, las medias planchas. Es más, hasta ya se me olvidó cómo se hace. Oh, sí. Se abre y se le presiona aquí y hace jala esto al centro. Y aquí hace clic. Y bueno, como ven, tiene también esta sierra larga. Les digo, con este pueden cortar, híjole, hasta un pan de 16 pulgadas. Las medias planchas sin ningún problema. Miren, tiene su sierrita. Y por supuesto que aquí tiene para subirles, para irles subiendo si quieren la capa delgadita. Si la van a querer más gruesa, pues aquí tiene para medir. La verdad que ya con tanto tiempo que tengo de no usar esto, ya ni me acuerdo cómo funciona. Déjeme ver, creo que se daba vuelta. Ajá, se le da vuelta. Para los que lo tienen, se le da vuelta hacia este lado. Y aquí tiene una serie de números. Pues lo más grande que vayan a dejar ustedes, esto es lo gordo que van a cortar su capa de pan. Si por ejemplo lo quieren al número 5, aquí lo tienen que dejar y volver el seguro aquí. Y si lo van a volver a mover, le damos para acá. Y ya lo ponemos, vamos a decir, al número 1. Y pues ya este es el espacio que nada más van a cortar. Y por supuesto que viene de cada lado. Aquí para bajarle y subirle de cada lado. Así viene y ya se asegura, ya no se mueve. Y bueno, este es, les digo, algo muy práctico. Si lo quieren comprar, en dado caso que no lo tienen, especialmente para las principiantes, pues este sí se los recomiendo. Este del principio que lo tuve no me gustó mucho, chicos, porque está como que se mueve mucho. Este tiene unos dientitos aquí. Y la manera para mover este cable es presionando un poquito. Y pues subiendo aquí, como ven, miren, aquí subió, subí de dientito el hilo. Y que, de qué manera, pues lo podemos poner a este lado. Tenía que contar cuántos dientitos. Aquí me brinqué, vamos a decir 10. Y de este lado, pues tenía que hacer lo mismo. Presionar un poquito como que lo cerramos y subirle el cable y soltarlo. Y ya solo se tensa ahí. Y ya pues de esta manera cortamos. Ahorita se los voy a enseñar de cualquier manera cómo los utilizo. Pero bueno, se los quise mostrar antes de comenzar con el video. También aquí pues tengo mi cuchillo largo que es mi favorito. Este lo compré en la tienda Smart Home Final. Me costó $9.99. Estaba en especial. Créanme que ya tengo como dos años con él. Y a este cuchillo no se le ha acabado el filo. First Street, algo así dice la marca. Bueno, me gusta bastante. Está muy largo. Pero bueno, también pensando que ustedes no tienen este cuchillo también. Ni este ni esta. Vamos a cortar sus bizcochos. Emparejar sus bizcochos con un simple cuchillo. También recomiendo que sea de sierrita. Porque pues esto nos ayuda. Nos hace más fácil pues para cortar su bizcocho cuando tienen esta sierrita. Así es que bueno, aquí se los muestro. Otra cosa que voy a estar ocupando ahorita también son unos simple palillos. Unos palillos de dientes. Vamos a cortar el bizcocho utilizando también estos palillos de dientes. Ok. Aquí tengo listos ya los bizcochos. Los panes que voy a cortar. Para el pastel que voy a hacer ahorita no un ratito. Pero pues quise aprovechar que los voy a cortar y rellenar. Pues para que vean como lo tienen que hacer. En dado caso pues que no tienen las herramientas que ya les mencioné. Ok. Miren chicos, aquí tengo mi primer bizcocho. Y por supuesto que queremos quitarle la capita de arriba. Esta pancita. Este es un bizcocho de 8 pulgadas. Y bueno, si ustedes compraron este y no saben cómo utilizarlo. Miren, aquí simplemente se presenta. Por ejemplo aquí mi hilo. Está pues, tiene, está bien al ras de lo que le quisiéramos cortar de pancita. Si ustedes quieren dejarlo más abajo. Nada más de bajar estos hilos. Estos cables como les dije. Presionar un poco e ir jalando el cable. O si lo quieren levantar un poquito más. Igual jalarlo. Jalarlo como les dije. Presionarlo. Y ya este se hace. Se suelta. Dejen ver bien cuál está. 1, 2, 3, 4, 5. Y de este lado. También tiene que estar en el 5. Para que nos salga pues bien parejita la línea. Lo voy a levantar un poquito más. Lo voy a poner en el 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y pues ahora sí ya está al ras de la pancita que le voy a quitar. Nada más cuestión de hacer estos. Miren, con una mano súper limpiecita agarramos nuestro pan para apoyarlo. Y con este vamos a empezar a cortar aquí. Le hacemos una pequeña marca. Ahí. Ya vieron. Y vamos empezando a empujar. Haciendo este movimiento de aquí para allá. De aquí para allá. Sin jalarlo tan fuerte hacia atrás para no romper nuestro bizcocho. ¿Ok? Con la mano siempre arriba. Y con estos movimientos. Ya cuando llega al final casi me gusta poner mi mano de este lado. Para prevenir que el bizcocho se vaya a romper de la parte de arriba. Así como que vamos sintiendo. Ahí vamos, ahí vamos. Y ahí salió. Y pues como ven, miren, aquí vamos a quitarle la capita. Y pues el bizcocho queda súper parejito. Vamos con otro bizcocho. Este también es de 8 pulgadas. Pero este es 8 por 3. Aquel era 8 por 2. Y bueno, para este voy a utilizar este otro que ya les mostré al principio. Para que vean también cómo se usa. Por si lo quieren comprar también ustedes. O ya lo tienen y no le han entendido mucho. Ahorita les di una, les expliqué un poquito cómo se utiliza. Pero ahorita vamos nuevamente. Y bueno, también si este bizcocho ustedes lo quieren partir a la mitad. Pues hay que ver que la cegueta quede a la mitad. Pero para que le quiten la tapadera de arriba, pues vamos a levantar la ceguetita. En este caso de este bizcocho yo necesito sacar dos capas. Entonces sí lo ocupo a la mitad y también le voy a quitar la pancita. Entonces bueno, voy a levantarlo primero. Primero, les dije que acá están los números. Vamos a darle vuelta aquí. Y vamos a ver el número 4. No, vamos a levantarlo, jalarle hasta el 5. El 5 está bien. Entonces una vez que escogí el 5 ya regreso el seguro. Y ya no se mueve. Y de este lado también, vuelta para acá. Y vamos a jalarle al mismo número 5. Y luego regresamos y ya no se mueve. Así, miren, ya aquí está la altura que lo necesito. Y vamos a hacer lo mismo que en el otro video. Con los dientitos para este lado, por supuesto. Y agarrando nuestro bizcocho hacia arriba. Y vamos a comenzar a hacer este mismo movimiento. Este está un poquito más filoso. Pues tiene la navaja bien filocito. Especialmente porque casi no lo he usado. Sin despegar estas patitas de la mesa, ok. Si despegan las patitas y las empiezan a levantar, pues ya no están cortando parejito. Cada movimiento que hagan de este, deben de estar pegando las patitas en su mesa, ok. Entonces ya nuevamente pongo mi mano atrás cuando ya está llegando al final. Y pues miren, igual. Nuestro bizcocho. Parejito, parejito, miren. Ahora lo que voy a hacer es voy a cortarlo a la mitad. Y por supuesto, ahora vamos a bajar los seguritos. Vamos a aflojar este. Y voy a poner el número 3. No, yo pienso que va a estar en el 1. Sí, va a estar en el 1. En el 1, el sello. De este también vamos a subir todos. Y lo voy a dejar en el 1. Y vamos a poner el seguro. Y nuevamente con los dientitos para acá. Vamos a apoyar aquí. Nuevamente a poner nuestra mano encima. Y vamos a hacer lo mismo. Cortar. Ay, la verdad que no sé por qué los... No los utilizo porque se corta como que bien suave. Pero bueno, ya me acostumbré a utilizar los cuchillos. Ahí está. Y por supuesto, miren. Sale nuestra capa de bizcocho. Súper parejita también. Ahora tengo este otro bizcochito de 6 pulgadas por 2. Y bueno, con este voy a utilizar mi cuchillo. Simplemente para mostrarles de qué manera lo hago. Muchas veces no me quedan tan derechitos, chicos. Pero pues hago mi esfuerzo. Pero bueno, quiero mostrarles cómo lo hago. Simplemente igual me gusta poner la mano arriba. El cuchillo derecho. Lo más derecho que se pueda. Y ponerlo donde queremos cortar. Y simplemente hacer esto. Yo a veces me ayudo, miren, con mi dedo. Cuando estoy haciendo esto, a veces utilizo mi dedo para no estarme moviendo. Entonces bueno, cada quien agarramos ya nuestra técnica. Nuestra forma de hacerlo, ¿verdad? Entonces bueno, ya que está ahí. Cortar derechito sin estarlo moviendo mucho. El cuchillo para que no nos vaya a salir tan chueco. Por este lado ya la agarro acá. Y bueno, aquí le quito la capita. Y ya ustedes, ¿qué opinan? ¿Me quedó derechito? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Pero les digo, bueno, si ustedes están comenzando, yo sé que les cuesta un poquito. Pero pues yo ya tengo un ratito. Entonces, nada más práctica, chicas. ¿Ok? Práctica. Y ahora aquí tengo ya mi último bizcocho. Este de 6 pulgadas por 3. Y con este ahora sí vamos a utilizar nuestros palillos. En dado caso que ustedes no tienen ni cuchillo largo. Ni ninguno de los otros cortadores. Entonces, unos simples palillitos y un cuchillo que tengan ahí al alcance. Pero sí de preferencia de sierrita. Si no tienen, pues aviéntensela con el que tienen. Así se me pasaba una herramienta, en este caso súper importante. Que es con la que nos vamos a guiar. Y es una regla, chicos. Pensé que acá la tenía a mi lado. Ocupamos una regla porque lo que vamos a hacer es medir a qué distancia vamos a cortar nuestro bizcocho. Y vamos a poner un palillo. Vamos a decir, yo de este bizcocho ocupo sacar igual. Voy a quitar la parte de arriba que eso está más fácil. Pero es más para cuando van a hacer un corte en el centro de su bizcocho. Ok, entonces yo aquí, yo aquí vamos a una pulgada. Aquí en el número uno voy a poner un palillo. Lo voy a insertar. Que salga la mitad. Vamos a darle una pequeña vueltita. Vamos a volver a medir. Y aquí nuevamente en el número uno voy a insertar a la mitad. Voy a dar vuelta nuevamente. Nuevamente aquí al número uno. Otro palillo insertado a la mitad. Aquí se me pegó un poquito en el molde pero no pasa nada. Nuevamente aquí. Una pulgada y el palillo a la mitad. Y ya para terminar nuevamente de este lado. En el número uno y otro palillo a la mitad. Y bueno pues como ven ahora sí tenemos estos palillitos en todo nuestro bizcocho que nos va a servir ahorita de guía. Ya con los palillos ahí. Bueno lo que tenemos que hacer ya simplemente es comenzar haciendo un corte arribita de sus palillos. Por eso son para guiarnos. Vamos a decir que vamos a cortar aquí. No hasta adentro. Y luego nuevamente aquí. Y luego le podemos ir dando vuelta arriba de los palillos. Ok. Por eso es nuestra guía. Vamos vuelta y vuelta. Arribita del palillo. Ahí la llevamos. Ahí vamos. Arriba del palillo. Y moviendo. Arribita del palillo. Y bueno. Ahora sí. Vamos a quitar nuestro bizcocho. Y como ven miren hasta los palillos quedaron ahí. Marcaditos porque los corté justo donde estaban y miren. Ahí está derechito porque pues estos palillos nos ayudan. Por eso les digo que les quería enseñar de esta manera cómo cortar sus bizcochos cuando los van a rellenar. Si no tienen pues ya les dije ninguna de estas otras herramientas. Ok. Y bueno ya a este nada más pues ocupaba quitarle la pancita. Y bueno como no esté sino. Si ustedes quieren hacer esto mismo de ponerle los palillos para quitarle la pancita. Pues está bien. Pero bueno yo en este caso. Nada más se la voy a quitar nuevamente a tanteo. Pero ustedes guíense con los palillos si gustan. Y bueno. Pues aquí está mi corte nuevamente. Miren nomás aquí tengo ya toda esta cortadera de bizcochos. Lo que pasa es que voy a hacer un pastel ahorita de dos pisitos. Y pues aquí tengo una capa. Aquí tengo dos capas porque el bizcocho va a llevar tres capas de pan. Y lo mismo con este. Aquí tengo pues una y aquí tengo dos. Porque también va a llevar mi bizcocho tres capas de pan. El de seis pulgadas y el de ocho pulgadas. Así es que bueno. Aquí se los muestro como quedan de derechitos. Haciendo cualquier técnica chicos. Tanto usando los cortadores especiales. Como el cuchillo largo. O simplemente utilizando los palillos. Pues aquí les enseñé. Que de cualquier manera que lo hagan. Pues así les quedan sus bizcochos. Ok. Y ahora sí mi gente bonita. De esta manera termino con este video. Espero que les haya sido de utilidad. Déjenme algún comentario. Un mensaje. Lo que gusten ahí. Ya saben que yo cuando tengo tiempo los leo. También no olviden apoyarme con su dedito arriba. Compartir mi canal en sus redes sociales. Y suscribirte a mi canal. En dado caso no lo has hecho. Y te gusta ver mis videos. Así es que aquí les dejo este video. Y nos vemos en muchos más que están por venir. Bye bye.